muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de splatoon 3 y es que el día de ayer nintendo ofreció un directo de 30 minutos y lo vamos a resumir en unos minutos sobre las novedades que incluye esta tercera entrega de la saga que tendrás lanzamiento el mes de septiembre en nintendo switch dentro del día que hemos visto muchas novedades del juego y también se nos ha anunciado que el 27 de agosto tendrá lugar les plafes world premiere una prueba gratuita en la que los usuarios de la consola podremos probar el juego será un horario entre 10 de la mañana horario penínsular hasta las 22 o sea 12 horas para poder disfrutar bien del juego y nintendo nos da la posibilidad de descargar esa esa demo el 18 de agosto de la e-shop de la consola disfrutar desde el 25 de agosto algunas opciones del juego como entrenamiento como hicieron más o menos como mario strikers y escoger en qué equipo desean participar piedra papel o tijeras otra opción es que aquellos jugadores que no dispongan de una suscripción de nintendo switch online recibieron un código de siete días gratis sabéis que splatoon pues necesita necesariamente para jugar online la exclusión de nintendo así que este es de pensar más que nada porque splatoon es un juego orientado al multijugador más que al modo campaña durante este diré que hemos visto bueno pues las mejoras del combate territoriales ese modo de entre dos equipos cuando compiten para intentar la cubrir la mayor superficie en dos minutos una modalidad clásica a la que se han añadido nuevas habilidades y la posibilidad de arrepeler tinta al ejecutar una pirueta saliendo desde fuera atribuir habilidades que vaya más rápido y demás se moda historia el regreso de los mamíferoides donde nos pondremos en la piel de la gente 3 para combatir al peludo ejército octariano a lo largo de muchos niveles justo junto al inseparable de neutrinos de la nueva región de tintelia como callejones crustáceos desfiladero cumarola desguacenmero y cisterna navajuela además podemos visitar el nuevo mercado de lenguado por supuesto vuelven algunos mapas de la región como cromópolis como museo de pargo fuentes salmón y espalacala bacalao desde el lanzamiento tendremos 12 niveles recuperando algunos de los anteriores ediciones actualización algún dlc vengan nuevas nuevo contenido está previsto que tenga bastante contenido descargable pero desgraciadamente de pago por ahora no ser más de la respuesta habrá que esperar futuras actualizaciones y información de la parte de la empresa de nintendo aparte ha confirmado que las armas principales de splatoon y splatoon 2 estarán disponibles en esta tercera entrega desde el primer momento por supuesto habrá más armas específicas de tintelia como la chrome intensador triple es un arco que bueno las tres flechas y pintas más territorio y bueno pues también tenemos el azoncitador que lanza tinta aprovechando la fuerza centrífuga de cada golpe más armas también especiales que pueden emplearse tras rellenar el medio especial como el dispensar bebidas emite ondas o lo tiburón como es costumbre también tenemos un festival es los eventos que los jugadores tienen que escoger su opción preferida entre tres posibles he dicho ante un proyecto concreto para tratar con su selección sea la vencedora los festivales se dividirán en dos partes la primera tres equipos se enfrentarán en combates 3444 y la segunda se celebrará en combate tricolor es decir hablamos de un modo donde los tres equipos se enfrenten entre sí a la vez la primera vez que se enfrentan pues tres equipos a la vez era siempre duos tendremos el color azul tenemos el amarillo y tenemos el rojo otra de las noticias es que bueno pues nintendo no puede dejar pasar el bombo de splatoon y lanzará también sus tres figuras tres figuras de splatoon pero serán amigos individuales si no será un pack que se han acostumbrado últimamente a que estos packs en las figuras amigos vengan conjuntas no sé por qué razón si se vende más si es más fácil de distribuir quizás pero bueno tendremos las figuras de los tres personajes disponibles justo con el lanzamiento de el juego juego que irá muy bien en ventas a partir del 9 de septiembre con esto queda todo dicho si queréis más información bueno deberíais ver ese directo en media hora para informarnos bien de este juego que sale como digo el 9 de septiembre en exclusiva para switch y que seguramente le vaya muy bien porque splatoon debutó en wii y ya marcó una tendencia tiene muchos fans así que bueno pues si eres uno de esos fans estarás de enhorabuena con el regreso esto es todo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.